Amigos de la vida es un tango, una vez más tenemos el honor, pero el gratísimo honor de tener del otro lado uno de los cantantes que a mi parecer son uno de los mejores que anda en el ruedo hace mucho tiempo. Él dirá cuánto tiempo, pero yo tengo en la memoria más, más de cuarenta y pico de años haciendo tango y haciendo el tango de excelencia, del bueno. Por algo lo llevó Mores, por algo está en donde está, en el viejo almacén, permanentemente, por algo está siempre en la cúspide de nuestro tango. Con nosotros está nada más y nada menos que el señor, yo diría con todas las letras mayúsculas, el señor Hugo Marcel. Buenos días, gracias por atendernos, don Hugo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Gullo? Bien, querido. Bien, el placer de escucharte y de agradecerte la oportunidad que me das de comunicarme con tu público, mandarles un abrazo grande a la gente de tu emisora y al público en general, a esta provincia maravillosa a la que quiero tanto y donde tengo muy buenos amigos y donde siempre me he recibido muy, pero muy bien. Y lo seguirán recibiendo, que debe ser tranquilo como corresponde. Muchas gracias. Respecto a la cantidad de años de profesión, son unos cuantos más. Me imagino. Que cuarenta. Me imagino, lo que pasa es que me metí en el conventillo y dije, bueno, hoy que estoy en los cuarenta y me quedé ahí, ¿eh? Me parece muy bien, claro. Claro. Mira, exactamente, corría el año y hace sesenta y tres años. Estábamos en el cincuenta y siete cuando arrancó con Leopoldo Federico, luego de una breve semación. A los catorce años. Sí, a los catorce. Le quiero reiterar que, al contrario, el agradecimiento es nuestro, principalmente mío y de toda la gente que nos escucha, porque le vuelvo a reiterar, es un honor para nosotros tener gente de la talla de ustedes, que nos atiendan, que nos dejen entrar en su vida y nos cuenten cosas que a lo mejor no se saben, porque la vida es un tango, si ustedes no lo saben, eso lo paso a decir y aclarar ahora, es hablar más que nada de la persona. No tanto de la trayectoria, porque en sesenta años todo el mundo ha hablado de usted y sabemos más o menos quién es. Por supuesto que sabemos quién canta y cómo canta, pero a mí me interesa orguetear en esas cositas que los diapíe a veces nos imaginamos y queremos saber, para que sepan los demás, que no es tan sencillo estar sesenta años en la cúspide, ¿no? Yo que soy más o menos un aprendiz de cantor, sé más o menos el esfuerzo que lleva, entonces eso es lo que quiero recalcar, ¿no? Así que muchas gracias. No, por el contrario, al contrario. No, por el contrario, al contrario, al contrario, al contrario, al contrario. No, por el contrario, al 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 contrario Cada cual tiene sus penas y nosotros, y nosotros las tenemos Esta noche me veremos, porque ya no volveré, no sabremos más Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida Tres cosas llevan mi alma herida, amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas en las tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó Sí, como dijiste vos, no es fácil Es un trabajo que cuando vos tenés una vocación y la seguís y perseverás en ella Tiene sus frutos No siempre el resultado es el que pretendemos No siempre aquella frase del César, lo que del César se da Acá tiene mucho que ver el azar, tiene que ver el momento en que vos estás lanzando un producto Hablo del entorno social, económico y cultural del mundo Porque cuando yo, por ejemplo, arranco a cantar con Leopoldo Federico Era época en que irrumpe en el mundo el rock El rock como un fenómeno musical, cultural La época de los Beatles Antes, porque los Beatles todavía no existían Pero existía Elvis Presley Estaba Genevieve Tom Jones Claro, había un montón de gente Bill Halley y sus cometas Eran los primeros, los primeros rockeros de Estados Unidos Eran esos Y después vino una película que se llamó Al compás del reloj Que rompió con todo O sea, a ver, yo trato de instalarme en aquella época Y recuerdo que había en Buenos Aires cien orquestas Digo cien, por decir no veintinueve o ciento veinte Cien orquestas Unas mejor que la otra Y todas trabajaban Estaban todos, claro Todas con una formación que era la clásica Que era el piano, bajo, cuatro bandoneones, cuatro violines Y ese era más o menos la formación natural de una orquesta O sea, que trabajaban cantidad de músicos Y dos cantantes por orquesta mínimo Eso fue siempre el clásico, ¿no? Lo que veíamos, el formato clásico O sea, transformalo por cien orquestas O por noventa orquestas Y la cantidad de locales Que había en Buenos Aires Todos los días Todos los días Fíjate que había Teníamos acá tres radios centrales Que eran El Mundo Belgrano Y Espléndid En la cual usted trabajó en Belgrano mucho tiempo En todas En todas Porque de alguna manera De una vez en una Otra vez en otra Yo arranco en el Radio El Mundo Porque con Leopoldo Federico Hacíamos un programa En realidad todo eso es a distancia De Alejandro Romay Hacíamos un programa en Radio El Mundo Que se llamaba Lluvia de Estrellas Los Domingos al Mediodía Con Horacio Salgán La orquesta de Leopoldo Federico Horacio Salgán con su piano Entonces Salgán Solía tocar uno o dos temas En el programa José Marrone Sí Que estaba en pleno auge De su carrera Y nosotros como atracción Con Leopoldo Federico Elsa Rivas Y Roberto Rufino Nada más y nada menos Todo a instancia De Alejandro Romay Que era el conductor del programa Y también era el productor Y fue quien me descubre a mí A los 13 años Pasó un año Hasta que Debuto Bueno en aquel momento Los que manejaban Las casas Digo las casas Los hogares argentinos Los hogares argentinos La economía argentina Y el gusto argentino Eran los papás Y los papás Varones Que eran muy tangueros Que gustaban de Darienzo De Troilo De Disarlide De todas las orquestas Que vos te leí Frecedo De todas las orquestas Que vos te puedas imaginar Miguel Caló Había hinchado Como te dije 100 orquestas De primera línea De segunda línea Y hasta de tercera línea Porque en aquel momento He trabajado Fíjate vos Que yo trabajaba Con Miguel Caló Y hacíamos los bailables De radio En las tres emisoras Que hacían bailables Los días sábados Que empezaba A las 12 del mediodía Y terminaba A las 21 Porque a las 22 Estaban Las famosas Bañaderas Que se usaban Para Transporte escolar Descapotable Donde nos esperaban En la puerta De la radio Para terminar De hacer El último programa Los bailables Donde desfilaban Tango y jazz Tango y jazz Media hora Y media hora Media hora O sea Distintas orquestas Pasaban De jazz Y de tango Y cada una De esas bañaderas Se llevaba Una orquesta De jazz Y una orquesta De tango A hacer el baile De la noche Que te duraba Hasta las 3 4 de la mañana O sea Lo normal Claro Bueno Esa economía Familiar La manejaba el papá Y el gusto Familiar en la Argentina Normalmente Como cosas Cotidianas En casa La radio Estaban con el tango 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 Rey y Señor Y el folclore Y el folclore En segundo término Época de Atahualpa Época de los hermanos Sabrodos De Arbós Narváez De Margarita Palacios De Marta de los Ríos El inicio de la época De oro Del folclore Claro Y el inicio De los chalchaleos Los chalchas Los chalchas Los tucos Después Los fronterizos Los demás Claro Los conti Seguro Seguro Bueno Muchos años Te digo Sí, perdón Perdón Mi pregunta iba Me han contado Gente Porque a mí me gusta Hablar con la gente Que sabe más que yo Que generalmente Son los que tienen Más edad Y han vivido Que en esas épocas Había hinchadas De orquesta ¿No? Y había discusiones De orquestas Muy serias En los hinchas Fanáticos de Dariénzo Los de Frecedo Los de Lizardi ¿Era tan así? Era así Era así Sí, sí, sí Era como el fútbol No había ninguna duda De que cada uno Tenía sus preferencias Y quería hacerla valer Entonces Yo a mi padre Le hablaba mal De Dariénzo Y capaz que Me peleaba No, no Ni lo dubio Así era Así era la cosa Es que está No, no me decía Ni hablar Ni hablar De los albores De la orquesta Porque Se cinde Astor Piazola De la orquesta De Troilo Y forma Forma la orquesta Para acompañar A Francisco Fiorentino Como solista Qué lío hermoso Armó Piazola En el tango Oh, por Dios Qué talento Por Dios Qué maravilla Qué lindo Qué lindo Que los líos Sean así ¿No? Para bien Ah, sí, claro Que sean culturales Y bueno Te decía La economía De casa Pasaba por el disco Que compraba papá Y el disco Que compraba papá Para el toca disco Y no me lo vayan a raicar Era ley Era ley Se escuchaba en casa A Dariénzo Como tu viejo A mi viejo Que le gustaba Miguel Caló Y a otros Bueno Cada uno Tenía sus preferencias Pero la discoteca Era puro tango Y algún que otro folclore Como Atahualpa Como los hermanos Sabros La tropilla de Huachipa Ah, ni hablemos Usted sabe que Bueno, quiero decir Sí Perdón Sí Perdón Esa economía Sí A partir de lo que te conté recién Del advenimiento del rock en el mundo La comenzó a manejar El joven Nunca más El papá O sea, las preferencias cambiaron Y la economía El que compraba el disco Era el pibe El hijo Que hasta ese momento Se había mantenido En silencio Y acatando las órdenes de papá A nivel cultural ¿Eso fue un logro que tuvo la mujer en esa época? No No No, no Ese fue un logro que tuvo la juventud en el mundo La juventud rebelde Los famosos hippies Claro Sí Bien después Pero James Dean Era la época de De La rebeldía Claro De la rebeldía De los chicos Marlombrando De jovencitos Los pantalones tanchos Se habrá usado pantalones Boca elefante ¿No? Entonces A partir de que la economía La manejaron los pibes Hablo de la economía Ese cachito Que se guardaba para el tango Para comprar discos Lo empezó a comprar el pibe Y el rock irrumpe en el mundo Con al compás del reloj Una película que tenía A todos los grandes referentes del rock En esa película Se empezó a ver en el mundo entero El tango empieza a decaer Y la preferencia la tenían los pibes con el rock Nosotros pasamos a hacer una cosa de museo Claro Esto es viejo escucha el tango Las cien orquestas pasaron a hacer diez Y de las diez no eran orquestas Que eran difíciles de mantener Porque Pugliese pudo mantenerla Con mucha dificultad Pudo mantenerla Después Bueno, las demás Se fueron escindiendo Y terminaron disolviéndose Quedó el Quinteto Real O sea, Salgan ya no tenía su orquesta Se formó el Quinteto Real Franchini tenía su orquesta Pontier tenía su orquesta Y todos desaparecieron O sea, quedaron en pequeños conjuntos Troilogrela Salgan de Lío El Quinteto Real Y así Fue acotándose La posibilidad de trabajo Y los conjuntos grandes Terminaron Y cada vez peor Se terminó Claro Y ahí Irrumpe Yo agarro el último coletazo Cuando yo comienzo Agarro el último coletazo El tango grande Estaban todos Todos los que te puedas imaginar Rivero En el Apogeo Marino Al fin de 40, ¿no? Pero, claro Yo agarro Bueno La década La década de oro 40 al 50 O podemos Inclusive Los últimos 20 años Del 30 Pero bueno Ya estamos hablando de Gardel Y ya eso Son palabras mayores Pero del 40 al 50 Una época maravillosa Claro Yo agarro El coletazo final En el 57 Y toqué todavía Estaban todos Y Y Irrumpe el roquillas Y Nos deshace Usted en el 57 Empieza a tocar con Federico Y de ahí para adelante ¿Cierto? Así es Ahí está Después pasó a Miguel Caló Miguel Caló Pasó En el 62 Va con Fresedo Exactamente Algo leí por ahí También Que era padinado Por Azucena Maizani Alberto Marino Así es Así es Estuve chumeando Un poquito más De lo normal Me parece bien De lo normal Es lo que va quedando De nosotros Anécdotas Recuerdos Y En definitiva La cosa se va renovando Los chicos Tienen otras preferencias Y La renovación La renovación Absolutamente natural ¿Usted la ve bien Como que va bien encaminada La renovación Aunque es muy lenta O la ve media distorsionada? Yo creo que poco le debe importar A la gente ¿Qué opina Hugo Marcel Respecto de esto? Pero yo a vos Que vos me aceptas Haciendo la pregunta Y que somos dos Hombres grandes No nos escucha nadie No nos escucha nadie Con preferencias Claro Con preferencias Por lo anterior Por lo que nos gusta a nosotros Yo te diría No me gusta Es más Me parece que Falta barro Musicalmente Musicalmente Y en los textos Fundamentalmente En los escritores No son para nada Comparables Los temas De ayer Con los de ¿Qué falta? ¿Falta profundidad? ¿Va? ¿No? No, no falta un homero Más Falta un Claro, totalmente Totalmente ¿Y cómo parimos un homero Un cátulo? ¿Cómo lo parimos? ¿Es imposible? No, eso es muy difícil Porque también También eso era producto Había una competencia Intelectual De una época Muy Muy Intelectual Me dijo No comercial Intelectual Intelectual La competencia Era intelectual Allí había Por eso Por eso Era el nivel Que había El grupo Florida Conocemos esa historia Y el grupo Nadie El grupo El grupo Nadie Nadie iba atrás del peso Si no iba atrás De lo que No, para nada En los temas En los temas Se escribían En la mesa De un café Con un café Porque no había No había para más No había para más Hoy tiene más influencia La parte económica En las letras Van pensando Van pensando en eso Más que influencia Sí Tiene la influencia De tenerlo todo Ajá Y de buscar De buscar Siempre hay una búsqueda De algo De buscar Hay letras De algo Y también Y también Y también una integridad Territorial O sea Estamos muy Latinoamericanizados Ajá Entonces El gusto de la gente Fue cambiando Hacia otros ritmos Que abarcan Somos abarcativos Y América Tiene un ritmo Que nos une a todos O sea Es lo que están buscando Un filón Por el lado De Que sea Manejable Sí Manejable Y que sea Identificable Y al mismo tiempo Que sea rápido Rápido Que tenga rendimiento rápido Fíjate que yo tengo Amigos en Estados Unidos Que todavía viven Porque hay un círculo De gente Como acá La gente de tango En México Por ejemplo En México Todavía la balada Argentina Y te hablo de Las canciones De Fabio Sí Las canciones De Leo Dan Las canciones Sí De lo que era De claro De esa época nuestra Hoy le he visto Pasar a María El tema mío Pero la nave del olvido Hay gente Que está todavía Inmersa en eso Y no quiere salir Porque son los últimos Vestigios De una forma De escribir Distinta A la que se escribe hoy Hoy es más Más chévere Hoy es más chévere Hoy estamos Estamos todos Medio como Americanizados Pero por el lado Eso no parece Cubano Y Venezolano No me digas Que me rapea también No, para nada No, pero es así La cosa pasa por ahí A ver si lo entiendo Perfectamente Antes se escribía Y se ponía el corazón En el papel Se ponía el corazón Y hambre Mucho hambre Pero se sabía mirar Hambre de gloria Y hambre del otro Del otro también Había mucha necesidad De ser Y aparte Mucha necesidad De describir La vida que se vivía Por eso Los heledonios A veces son tan duros Los dichepos A veces son tan duros Tan reales Porque la vida No era color de rosa Era muy dura O sea A eso voy Las letras Que ahora Están faltos De realidad No, ahora tienen Todo Con los celulares Con la internet Cambió toda la historia Nosotros quedamos Como dinosaurios Es muy difícil La historia Adaptarse Adaptarse A este tiempo Para mí Por lo menos ¿Quisiera ser Otro animal En un dinosaurio? No, no No Seguramente Pero no sé En este momento No se me ocurre Yo me quedo Con el dinosaurio No, no sé Yo diría que Como ser humano Que somos parte Del proceso De la tierra Parte de De los habitantes De la tierra Somos Somos unos animales Bastante Que hemos dado Bastante Cosas importantes Adelantos La ciencia La tecnología Hemos dado Y también Hemos sido capaces De armar guerras De autodestruir Somos unos Villitos complicados Somos complicados Sí, sí, sí Como habitantes De este planeta Somos complicados Y tanto es así Que estamos viviendo Precisamente Un drama Nunca soñado Precisamente Porque Creado por nosotros Somos capaces De crear Esta basura Que nos está matando Está Bueno Eso ya es otro tema Porque es muy largo Tenemos que Entrar En la discusión De quién Nos maneja Y demás Yo le quiero Preguntar A Hugo Marcel Que en sus inicios Él se presentaba Como Hugo Marcelino Pero en realidad El nombre real Es Gregorio Horacio Cárpena ¿No? Pero Hugo Marcelino ¿Por qué? Tenía 13 años Y ya tenía nombre De Hugo Marcelino Ya mentía a esa edad ¿Por qué? A ver No, no El mentiroso fue Romay Claro Yo lo voy a ver Alejandro Sí Él estaba en Radio Libertad Haciendo un programa Todos los mediodías Él recién Tenía Era permisionario De una emisora Si hacemos historia En el 55 Cae Perón Y Roberto Rufino Cantor Ustedes conocen también Como yo Es uno de los grandes Cantantes del tango Y hablemos Era amigo No era amigo Tenía un admirador Tenía un admirador En uno de los Golpistas De la Revolución Libertadora Ajá Que era Que era Isaac Rojas ¡Oh! ¿Sabe quién es Isaac Rojas? Es tío Es tío abuelo de mi señora ¿Así? Sí Bueno Rojita de hormiga Sí, exacto Exacto Bueno Isaac Rojas Almirador De Roberto Rufino Sí Lo apoyábamos Romay tenía Perdón Romay era muy Era amigo Era muy tanguero Y seguía Todos los cantores De tango Orquestas de tango Las presentaba Inclusive presentaba No solo en la radio Sino en En los lugares de actuación Solía presentar A las grandes orquestas Como A Bizarre Y tantos otros Y ese es un trabajo Que hacían extra O sea Hacían la radio Él era locutor de radio Había venido de Sí, sí De Tucumán ¿No? Y Y bueno Cacho Fontana Terminaba de hacer Su locución En Radio El Mundo Y se iba a presentar A la orquesta Claro A la orquesta De Carlos Bizarre Y era el locutor Oficial de la orquesta Todos hacían lo mismo Era un bolo Un bolito Un bolito que hacían los muchachos Claro Y Bueno No sé ¿Por qué te salió? Me hablaba de Isar Rojas Que era amigo de Ah Ahí quería llegar Sí Rojas Amirador de Roberto Rufino Romay Rápido como era Para los negocios Le dice Escúchame Vos tenés un admirador Al que podemos ir a mangarle Una Ser permisionario De una emisora Que nos den Claro Que la den una emisora Y Yo la regente Bueno Fue Rufino Habló con Rojas Le dieron Salieron Con una radio Los dos Y ahí Nace Radio Libertad ¿Por qué Libertad? Por la revolución Libertadora Claro Mira qué linda historia Sí Y ahí Yo voy a verlo A Alejandro Romay Él tenía una audición Que se llamaba Grandes valores del tango En radio Porque no tenía Ni miras De que iba a tener Después Canal 9 Eso era en la década Del 60 Al principio Eso fue No Lo que te estoy hablando Yo Es del Del 55 Yo lo voy a ver Si yo Si yo en el 57 Me inicio Antes En el 55 Fue la revolución A Perón Sí El golpe militar De la revolución Libertadora O sea que ahí no más En el 5 Claro Ahí nace la historia Y cuando yo escuchaba Romay por radio Era pibe 11, 12 años Porque en mi casa Se escuchaba tango Y se escuchaba La audición de Alejandro Romay A los mediodías De 12 a 1 Se llamaba Grandes valores del tango Escuchaba el mundo Hasta donde llegaba La emisora Que ya era De Romay Eran los premisionarios Y Roberto Rufino Y en el camino En el camino Quedan algunos muchachos Como Rufino Quedan sin A lo mejor Sin conocimientos De lo que es el negocio De la radiofonía Que se yo Quedan en el camino Pero él lo había pedido Y lamentablemente Sale Damnificado En el tiempo En el tiempo Y aparecen Pérez Pícaro Y aparece Scioli Padre Y entonces Van por la Por la Por un canal de televisión Y lo logran Por eso Canal 9 Libertad Sí Y aparece En el Canal 9 Libertad Aparece aquel Viejo programa De radio Que tenía Los mediodías Y aparece En televisión Como un programa De tango Que fue El programa Más grande De tango Que tuvimos Gracias a Dios Sin lugar a dudas De los cuales salieron La gran mayoría De los cantantes Que están hoy Dando vuelta Bien Yo voy a ver Romay Porque escuchaba De chiquitito 12 años Escuchaba la radio Y me lo voy a ver A mi vieja Le digo Mira yo Quiero Quiero cantar Pero quiero ir a ver A este señor Me gustaría Visitarlo Y si me acompañas Y mi vieja Me acompañó Y fui a ver A Romay A la radio En aquel momento Radio Libertad Tenía un cuartito Nada más Un sucuchito Donde transmitía Pero permítame Que le pregunte algo Antes que me cuente La de la Usted tenía 12 13 años ¿No? Y ya cantaba Pero cantaba Porque estudiaba Cantaba porque le gustaba Cantaba porque en la familia Había alguien que cantaba tangos Mi viejo Mi viejo cantaba Mi viejo era cantor de tangos Era profesional Era Mi viejo era textil Y él tenía un trabajo Un trabajo que hacía Que lo hacían muy pocas personas Había tres máquinas textiles Que hacían las medias Sin costura de las mujeres Ajá Y mi viejo manejaba Una de esas tres máquinas Que había en el país Ganaba muy buena plata Estaba en otra historia Pero a él le gustaba cantar Desde siempre Tenía sus seguidores ¿Qué estilo cantaba? Mi viejo era Era muy particular Era muy él Pero Él cantaba en tres emisoras De Buenos Aires Ah, cantaba en radio O sea que era profesional Sí, cantaba en radio ¿Cómo se llamaba? En aquel momento Eduardo Cárpena Ah, sí, lo he escuchado Lo he escuchado nombrar Sí, no lo he escuchado cantar Lo he escuchado nombrar Era época de De Angelito Vargas Ángel Lomio Claro Toda esa gente Toda esa gente Que cantaba rápido ¿No? Cantaba Sí Sumamente rápido A lo que es ahora Cantaban así Para distinguirse Un poco De la gran época Gardeliana O era simplemente Porque las orquestas Eran bailables No, mi viejo Fue cantor de Siempre fue cantor de violas Nunca con orquesta Ajá Cuando cantó con orquesta Cantó Acompañado de José Basso Cuando recién se empezaba Mi viejo Cantaba en los cines Ajá Era el número Había un número vivo ya De vieja gata Estamos hablando de Qué sé yo Como cien años ¿Los cines entre película y película o no? Claro, claro Entre película y película El intervalo era tango Miren qué lindo Sí, sí, sí Y José Basso Tenía 16 años Cuando lo acompañó Mi papá en el piano Sí Y acompañado de un conjunto Que no sé Yo no me acuerdo De la formación Pero bueno Era muy, muy Era gris Era compiola Y era compiola Sí, sí Y siempre Mi viejo siempre Acompañado de guitarras Sí Las mejores guitarras ¿Qué tango se acuerda Que su padre Que a usted le quedó? Mi viejo cantaba Claro, mi viejo cantaba De todo un poco Cuando tú no estás Ajá ¿En qué más le gustaba a usted? ¿En qué más le gustaba a usted? Mi viejo cantaba Viejo de Mocking Lo cantaba muy bien Viejo de Mocking Sí Qué tango, por Dios Lo cantaba fantástico, sí Qué tango Sí Y otro tema Que es de Palermo Maldito sea Palermo Me tenés el cuello enfermo Malvecidísimo al palo Por su culpa los amigos Me patino con los pingos En el año nacional Ese era un tema En tono un poquito usted Un poquito Sí, sí Va a aprender Si sigue puede tener alguna carrera Y una lágrima Y una lágrima Una lágrima Me acuerdo Uno de los temas lindos Que cantaba el viejo Era una lágrima ¿El vals? Cuando rodó Cuál cosa cristalina Sobre tu faz Una lágrima de amor Te corás Me pareció Tu cara tan divina Un tema precioso Qué lástima El viejo elegía temas Difíciles No, no, no era No era fácil Claro El viejo en su repertorio Con sus cosas Cosas de Y cuando Había un tema Había un tema Que cantaba Irustra Fugasó de Mare Y yo digo ¿Quién le sacaba estos temas? Ajá Con tu orgullo Quédate princesa Pues eres altiva También lo soy yo Tus desplantes De reina No rezas Y el bárbaro Tiempo feliz Deudal Ya pasó Te quedas Con toda tu fortuna Entre el coro Falso Servir y adulón Yo devuelvo A cantarle a la luna Que sabe el lenguaje De mi corazón ¿Quién le sacaba? Qué hermoso Gracias, don Lugo Qué hermoso Era muy bonito Remotos acordeones Te explican en la noche Sus papas De gruma Y un coro De fantasmas Jugando con mi angustia Preguntan y preguntan Preguntan ¿Por qué yo? Preguntan ¿Por qué yo? ¿Por qué canto? ¿Por qué no la maldito? ¿Por qué la visita? ¿Por qué la visita? ¿Por qué bailando? ¿Por qué no la maldito? ¿Por qué no la maldito? Eso solo fue Que fue el remanso De vida y Que en el calvario De mis días Fue una tibia luz Que bendigo esta negra, esta química ausente y sanguera en mis labios, desesperadamente. Las sombras siempre a cables, jugando con mi angustia, me acosan y preguntan, preguntan por qué me van. Te espero todavía, porque vivo soñar que alguna vez fue mía, ay, mía. Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz. Que bendigo esta negra, esta química ausente y sanguera en mis labios, desesperadamente. Que bendigo esta negra, esta química ausente y sanguera en mis labios, desesperadamente. Muchas gracias por cantarlo, la verdad que a mí me llena de orgullo y de emoción que me los cante, no recuerdo de su padre. Nada más y nada menos, nada más y nada menos. Don Héctor, cuando chico era... Sí, perdón, lo voy a ver a Romay y ahí nace la idea de Romay. Cuando me escucha entre disco y disco, estaban en plena audición, y me dice, y pibe, vos cantás, me dice, tu mamá que vos cantás. Sí, yo quería conocer, quiero que me escuche. Y yo estaba paradito ahí, ellos estaban pasando de disco. Me dice, bueno, mirá, aguantá que paso este disco, y mientras está pasando el disco, me cantás algo. Entonces, yo le canto a Romay mi tango, entre disco y disco. Me dice, ah, la pucha, pará, esperame un poquito que terminamos el programa. Era durado una hora, y yo había, yo estaba en la mitad del programa, esperé un poco, llama por teléfono a alguien, y me dice, mirá, yo escuché a un pibe que me parece que lo tenés que escuchar vos y darme tu veredicto. Y dice, ¿cuándo querés que escucharlo? Y dice, bueno, decirle que venga a mi casa, en el barrio de... en la avenida Nazca, en el pepilla del parque. Bueno, lo vamos a ver, sí, lo vamos a ver con mi papá. Y hay un señor que nos recibe, de bata, de bata de seda, y me hace pasar, y dice, es el pibe que me recomendó Romay, quiero escucharte, me dijo que cantás muy bien, y se llama esas cosas. Y pues había un piano vertical, y me acompaña a cantar un tema. Dice, ah, muy bien. ¿Te acuerdas cuál era? ¿Cuál era el tema? ¿El tango que cantó? El tango que canté era de Romay y Rufino, destino de flor. Ah, pero usted fue ya con la puñalada, porque Romay tenía... Pero más bien, más bien. Eso fue intrusión del viejo. Eso fue intrusión del viejo. Cuando yo le canto eso a Romay en la radio, mientras se... entre disco y disco, se quedó muerto, porque era el tema que estaba de moda. Novia mía, se despide, me hiciste un alcohol, oye... Bueno, es un tema muy lindo y muy de moda. Entonces se lo canto, y la voz de un pibe quedó muy impactado. Entonces cuando le canto esto a este señor, este señor llama por teléfono y dice, bueno, este pibe me lo quedo yo. Aunque yo tengo dos cantores, que eran Alfredo del Río y Tito Landó. Y el maestro era Alfredo Gordi. Y el señor don Alfredo le dice, me quedo yo con el pibe, y le dice, no, no, yo tengo otros planes. Y Romay implementa un casting popular y llama a concurso a Chico, de 10 años a 15. Y pero ya tenía la de Spada. Ah, sí. Jugaba el truco con la de Spada. Con el caballo del comisario. Pero también podía ser que surgiera algún tapado. Con esa idea lo hizo. Pero de cualquier manera, hubo un casting que se hizo y donde los días últimos pasamos por la radio en vivo y se anotaron como miles, ¿eh? Me acuerdo, en Fernández, todos los pibes querían cantar. Y, bueno, en definitiva, como se suponía, quedé yo, y es ahí donde Romay, a la hora de pensar un nombre para el pibe de pantalones cortos que empezaba en sus primeros pininos con la orquesta de Leopoldo Federico, acompañado de dos grandes, Roberto Rufino y Elsa Rivas en ese momento, existosísima con Ricardo Tanturi. Claro. Y la saca de Tanturi para formar este binomio. Y la revelación, 1957, 58, porque arrancamos en diciembre del 57, ¿verdad? Sí, del 57. 1957. Sí. La Rismond Zipacha. Claro. A la vuelta estaba Armando Condier con Sorgesas, con Julio Sosa y Oscarcito Fernández. Qué tarde. Y me venía a ver Julio Sosa toda la noche, toda la noche. Nos hicimos muy amigos, más amigos de mi viejo que mí. Nada menos. Te decía que tenía usted de público a Julio Sosa. Sí, de público tenía a Jorge Durán, tenía todo, y al Gordo Tron. Yo me estoy dando cuenta que he nacido tan tarde, pero tan tarde. Bueno, en una época maravillosa, gloriosa. Venía todo el ambiente artístico a ver, en principio, la orquesta de Leopoldo Federico. Claro. Una cosa que había dicho alguien, que había organizado, alguien que era un referente de la radiofonía argentina, que era la radiofonía, la reina y señora, la televisión había, de cada mil, uno tenía televisión acá. Claro. La televisión estaba en un puesto milésimo. Era todo radio. La radiofonía era reina y señora. Y Romay era el gran referente. Claro. Entonces todos iban, ya por Romay, ya por la orquesta, la primera orquesta de Leopoldo, por Roberto Rufino y él arriba, y de última, por ese pibe que cantaba, que dijeron que era, es lo que se hablaba en ese momento, es un fenómeno, tiene que verlo. Y estaba todo el ambiente artístico en pleno, y era una casa que, la ciufacha metía mil personas por actuación. una locura. Enorme, era un cuarto, un cuarto de manzanas, nada más que para la casa esa, era impresionante. Claro. Dos nubos quiero que... Bueno, en definitiva, en definitiva, de ahí nace, que estaba de moda, la película Marcelino, Pan y vino. Ahí está el nombre. Y como el tipo, dijo, en un golpe, un golpe bajo, a la gente, Marcelino, una película que entró en el corazón de todo el mundo, Marcelino, porque es chiquito, con patrón de corto, y... Se va a acordar todo el mundo de Marcelino. Claro. Y Hugo por Hugo del Carril. Él era muy admirador. Romain era muy admirador. Así que le ponemos Hugo Marcelino. Nada que ver. Por Dios. Y ahí... No podía errarle. Claro. Y ahí nació Hugo Marcelino, hasta que estuve con Miguel Caló. Era Hugo Marcelino. Después su padre, su padre, y Frecedo. Déjame ver el nombre, ¿no? La mujer de Frecedo. Fíjate que yo voy a... Cuando me inicio con Osvaldo, Nenette, doble T-E, Nenette, ella, francesa, le dice, Osvaldo dice, a este chico hay que alargarle los pantalones. Ya no es tan chiquito. Y le achicamos, y le achicamos el abendido. Y ahí quedó Hugo Marcelino. Y el Marcelino, porque ella tenía en su mente que el gran amor de, el gran amor de Vipiaf, francesa, había sido Marcel Cerdán, que era un gran campeón de box, el campeón mundial de box, de una celebridad en Francia. O sea que, no podía errar por ningún lado. Ahí quedó Hugo Marcelino. Claro, no podía errar por ningún lado. Quiero que me desaje una cosa. Si usted empieza a cantar más o menos para días más, días menos, la época del 60, ¿no? La primera etapa del 60. Por supuesto que empezó en el 57, pero bueno, vamos a poner el 60. En esa época, el tango, para mí, mi bajo conocimiento del tema, empieza a cambiar de estilo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Empieza a cambiar de época paulatinamente, aunque el 60 todavía se mete en la época oro del tango. Pero empieza paulatinamente a cambiar. Y se empiezan a buscar voces más graves, por mi conocimiento, ¿no? Un tipo que venía y cantaba con voz grave quedaba directamente. Sí, pasaba. Normalmente, los cantantes de tango, incluido el máximo, don Carlos Garbel, vos escuchás las primeras grabaciones de Garbel y cantaba un tono o un tono y medio arriba de lo que hoy escuchamos. Mascarita compañera y usted llegó con un tono barito en alto. Barito en alto. Claro, eran más bien tenores, igual que si escuchamos a Magaldi y cantaban ahí también. Ahí arriba. en la época se buscaba lo que usted no presentaba. Porque usted, si ahora es un barítono o un tenor, en esa época sería más alto todavía, porque era chico. Sí, claro. Yo cantaba así, cantaba como tenor, pero tenía la voz muy bien colocadita. Yo iba a los 12 años. Los que se eligieron con voz, perdón, los que se eligieron con voz aguda para arriba de ahí de esa época para arriba es realmente porque eran sumamente buenos. Podemos llamar a Falcón, podemos llamar a Bianco, podemos llamar... Ah, sí, claro. Son extremadamente buenos. Un mediocre de voz aguda para que entienda la gente no va en el tango. ¿Me explico? Entonces, con 13 años, a lo que voy es esto, con 13 años, ¿usted no había cambiado la voz todavía? No, yo iba a un profesor que en el que todavía hay un... una placa que lo recuerda en el Teatro Colón donde dice al inolvidable maestro Ángel Di Giorgio, tenor... Sí. Tenor italiano. Sí. Por su inolvidable Otelo. O sea, mi profesor murió acá en la Argentina siendo profesor de canto. Y era el profesor de Jorge Durán, era el profesor de Alfredito del Río, de Argentino de Edelma, de Ferrari, de Negro Montero. Cuando yo voy a por primera vez a ver a este profesor yo tenía 12 años porque yo quería estudiar, yo quería ser un cantor de Facilongo. Lo mío fue producto de querer, de querer ser más, ¿no? Yo que venía muy, muy, muy de la nada, de abajo, quería estudiar para hacer y quería estudiar música. Pero tenía el referente de papá. Tenía, tenía elogena y tenía el tango metido. Y papá ya era difícil, papá ya era difícil para cantar. Claro, claro. O sea que tenía el cuento. Tal cual. En definitiva, siempre tuve apoyo de mi viejo. Claro. Bien hecho. Entonces, a partir de allí es que nace mi impostación a los 13, 13 años yo tenía impostada la voz como si fuera un tipo de 20. Ajá. Pero igual hubo un pequeño cambio. Vos escuchás después del carnaval cantado con Freseo a los 15 años. Por eso, a eso iba. Claro. Y escuchás a un era una noche que yo cantaba de taquito en ese tono. Ahora lo canto también, pero ya no de taquito. Claro, tiene que andar pensando qué hace. Pero escúchame una cosa. Las voces van cambiando y como decís vos, como decís vos, los estilos fueron cambiando y el gusto de la gente en la voz del cantor también. Aparece en el mundo Rivero que era un fenómeno porque no existían cantores de voces graves. no gustaban. No gustaban. Entonces, apareció Rivero y cambió toda la historia cantando con Troilo. Me costó muchísimo. Empezó a gustar Rivero y empezaron y aparecieron los Julio Sosa que también cantaba arriba. Vos escuchás las primeras grabaciones de Julio y no son las mismas del final. Claro, los que Julio tenía más cuerpo en la voz. Pero si vos escuchás, sí. Pero las primeras versiones de Julio Sosa es irreconocible. Ajá. Al último, Julio Sosa que cantó con Leopoldo o con Pontier. Usted sabe que ahora que dice eso yo en la radio tengo muchas discografías de tango viejo, ¿no? Ajá. Y mucha, mucha tengo. Porque la saqué de la radio más vieja de La Pampa me la cedió el dueño hace muchos años. Y puse en la carpeta de Julio Sosa un tema y lo escuché y le digo este no es Julio Sosa y lo borré y lo saqué. Claro. Debe ser uno de esos. Claro, porque, claro, cantaba con Franchini Pontier, la época de Franchini Pontier, cantaba otra cosa, era otro cantor. Sí, se me hizo que era otro cantor. Pero mi pregunta inicial, discúlpeme que lo vuelva atrás. Sabés quién lo salvó, quién dio la posibilidad del mejor Julio Sosa. La operación que le hizo el doctor Helping, que era una eminencia en la garganta, que era difícil de tocar. Alguien tocó también a Jorge Durán y lo arruinó. Ajá. Que era un monstruo sagrado para mí, uno de los grandes cantores argentinos extraordinarios. Se perdió la lírica, un gran tenor. Tenor, barítono tenor. Digamos, un tenor dramático, ¿no? Sí, sí, sí. Te decía, la operación logró un milagro en el caso de Julio Sosa. Empezó lo que nosotros escuchamos las grabaciones con Pontier y las grabaciones después con Leopoldo Federico que son las mejores lejos de su vida. Además, el tipo hablaba de una manera estridente. Claro, claro. Claro. Perdóneme, Don Hugo, lo voy a volver a lo de atrás porque a mí esto que yo hago quiero que a los que venimos de abajo nos enseñen cosas, ¿no? Por supuesto. más de abajo que vengo yo. Pero usted no tiene idea de lo que nos enseñan. No tienen ni idea ustedes, con la humildad de ustedes de atendernos y de contestarme lo que a mí se me va ocurriendo preguntar lo que nos enseñas a los que nos interesa esto. Yo le preguntaba a usted que usted empezó a cantar a los 13 años y no paró más, y no paró más. No. ¿Y cómo hizo para cantar en el proceso donde viene el famoso gallo Claudio y no sabemos dónde estamos parados porque estamos cambiando de voz? ¿Cómo hizo? Además de la técnica y del trabajo, ¿o no le costó trabajo? No, yo no lo noté. El cambio de voz para mí no existió. Entonces lo anotaron tarde, Don Hugo. Disculpe. Sí, seguramente. Lo anotaron los 10. Seguramente. No, vos sabés que no tuve, ese problema no lo tuve. Por suerte, mi voz, tampoco, tampoco el maestro me exigió que colocara la voz ni que parara un tiempo ni que parara un tiempo tampoco. Dejó correr con una técnica nada más que para evitar desgaste inútil la colocación de la voz en donde debía ser que es en el paladar y colocar la voz para que tenga menor desgaste y mayor durabilidad y poco y poco a poco enseñó a no exigirse demasiado. A no exigirme, claro, y llegar al cambio de voz total que vino automáticamente casi sin notarlo porque fíjate vos, no se dio cuenta. Yo con 15 años tengo, después del carnaval, no varió nada más que la tonalidad, o sea, yo cantaba más agudo, pero mi voz no varió para nada, o sea, seguí cantando igual. ¿Cuándo fue que llegó a un ensayo o a cantar con alguien y le dijo al maestro que puede ser el maestro de la orquesta o un amigo o que sea? Che, bajámoslo a dos tonos porque me está quedando medio alto. Ah, no, ni hablar. ¿Cuándo fue eso? Eso lo he visto en la mayoría de los cantantes. Está. En la mayoría de los cantantes. Yo sigo cantando en los mismos tonos de siempre. ¿Sí? ¿De cuando tenía 13, 14 años? Sigo cantando de aquella época, o sea, como te dije recién, canto en el mismo tono, antes cantaba de taquito y ahora no tan de taquito. Está. Pero sigo cantando en los mismos tonos. La va peleando. ¿Y canta en los mismos tonos por decisión, por autoestima o porque le quedan bien? No, 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 me quedan bien. Si bien al decir mucho más que lo que decía en la primera época, la cancha, te conviene bajar un poco lo tuyo y cantar con menos estridencia, con menos esfuerzo, sin esforzar tanto la voz y tratando de colocarla si tenés un tono alto, entonces vos bajás los tonos en función de interpretar más. Cuando usted cantaba... Pero mis tonos son los mismos de toda la vida. Cuando usted empezó no existía el fraseo, ¿no? Florian, Florian, fue el gran rey del fraseo. Ahora, ¿cómo hacía Florian? Iba a 300 kilómetros por hora con Darienzo que le molestaba al lado porque iba jugando Darienzo y al mismo tiempo el tipo se reía, hablaba, cantaba, respiraba y decía. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacía ese hombre? Con Troilo, con Rotundo... No, 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 llegó a cantar con Darienzo. Ah, no, no, ¿cantó con Darienzo? No, 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 cantó con... Estoy confundido entonces. Con Aníbal Troilo. Vamos, vamos, a lo mejor te referís a Echáue. A Echáue, a Echáue, a Echáue, a Echáue, que era un cantor emblemático a la orquesta de Darienzo, a Echáue. Muy decidor y muy... Claro. original, era el cantor de él. Yo no tengo, tú no tengo, pero esas cosas que las hacía él solo y las hacía maravillotamente. Estaba jugando y Darienzo estaba jugando y el equipo era como que iba a ir paseando. Seguro, seguro. Era como un divertimento. Cosas inexplicables. Se divertían bastante. Esos matrimonios que salen muy pocas veces, ¿no? No, claro, que se dan, claro. Seguro, seguro. Seguro que... que era... como Carlitos Dante con... con la orquesta de De Anderley, ¿no? Claro, también. También esos tiempos, esas... esperar y, claro, esas candencias espectaculares. Escúcheme, don Hugo, usted con el tango, ¿pensó alguna vez que iba a ser... llegar a ser lo que fue, lo que es? Es más, no solo pensé que iba a ser lo que fui en el tango, sino que iba a ser mucho más. Lo que pasa es que, como te dije antes, a mí me agarra el último coletazo del tango y no puedo... Claro, el último coletazo porque aparece el rock. Y ya no... yo no tuve tiempo de armar un nombre importante en esos comienzos míos. Yo a los... o sea, arranco a los 14 y a los... cuando yo tenía 18 acá, que empiezo me llama a la misma compañía que estaba con Precedo, donde hago mi primer disco, que es después del carnaval, con Precedo, que fue un gran éxito extraordinario y uno de los últimos grandes éxitos discográficos de la época, de la época esa, esa década que venía en decadencia el tango y aparecía el rock, fue uno de los últimos grandes éxitos junto con Julio Sosa que mantuvo con la Cumparcita, con Camparache, claro, mantuvo todavía el interés de la gente en el tango, por lo menos de una cierta cantidad de gente, un rango que iba de los 40 a los 100, pero los pibes estaban en otra cosa. Entonces yo no pude armar una estructura artística importante en el tango. Inmediatamente la misma grabadora me tentó para que grave Melódico en la misma compañía, época de Lucho Gatica, época de Antonio Prieto, Antonio Roberto Llanes en la misma grabadora, Daniel Río Lobos, eran los grandes capos de la canción Melódica y entonces arranco cantando ante la decadencia del tango porque venía muy, muy, muy por abajo, es que no me daban más nada, no me daban más grabaciones, no me daban más, entonces me dice si vas a cantar Melódico seguís en la grabadora y bueno, como no había otra cosa agarré el Melódico y arranqué con Waldo de los Ríos, con Lucio Milena, hicimos un LP que viajó por todo el mundo y bueno, y ahí arrancó mi carrera en la balada, la canción Melódica que me fue fantásticamente bien, cosa que no pasó con algunos otros muchachos que intentaron, no, con el tango me fue fantástico, con lo que intentaron con la melódica, el tango me fue fantástico, por eso, por eso iba, lo que pasa es que se terminó, se acabó, se acabó el interés por el tango, cambió la época, yo hice, tuve la suerte de hacer el último gran éxito canguero junto con con Julio Sousa, fuimos los últimos dos, eso fue en el 62, ¿no? Eso fue en el 60, no, fue antes, fue antes, en los 60, 71 seguramente, pero no importa, más o menos, estamos ahí en esa época, pero eso fue el coletazo final, y el sentimiento, ni hablar después de la muerte, la muerte trágica del Julio, que trajo aparejado, trajo aparejado que el tango había perdido uno de esos, de sus grandes referentes. Claro, la pregunta, el sentimiento tanguero y la balada son igual o son distintos? No, lo que pasa es que yo amaba a cantar, entonces, para mí, el sentimiento tanguero que lo tuve desde que nací hasta hoy, que me voy a morir, me refiero... Pero espere un poco, espere un poco, no tan rápido. Eso persiste, no, hoy es que sea la noche, porque tengo muchas cosas para hacer durante el día. Me refiero, eso es sin columna, no, no, no cambia, lo que cambia es la situación, la posibilidad, la apertura a que yo pueda expresarme. Como no podía cantar más tango, me dijeron, no, el tango no va a más, no se vende, hay que hacer, si querés, estamos interesados en que tu voz podría adaptarte, bueno, arranquen cantando, me lo dijo, y ahí aparece la posibilidad, yo estaba grabando en ese momento mi primer LP que recorrió el mundo, y aparece Mariano Mores, en la audición de mi suegro, don Antonio Barros, el papá ventanero, y le dice, mira, yo necesito a tu yerno en mi orquesta, porque se va, se va Néstor Fabián, y yo necesito un cantor, a mí me gusta tu yerno, no sé, está cantando melódico, no sé si querrá cantar tango, entonces cuando viene mi suegro, ya estaba casado, con su hija, hacía poquito, me dice, mire, Hugo, me vino a ver el maestro Mariano Mores, me dijo, que quería, le gustaría mucho tenerla en la orquesta, si usted se animaría a dejar la canción melódica y volver al tango, cuando me dijo Mariano Mores, le dije, y era el moño de oro, claro, le digo, faltaba esto, le digo, pero, me voy a dormir con don Mariano, olvídate, y entonces hablamos con Mariano y arrancamos a grabar, a requer lo que tengo, un nombre, un LP con Mariano, y, remotos acordeones, papá, papá, qué tema, qué lindo, bueno, la cuestión es que, vuelvo ahí a la canción, al tango, lo de Juanito Mores, después de tres años en la orquesta, lo de Juanito, yo cantaba con Susy Leiva, cantaba con Hugo Carril, con Tita Merelo, con todos los grandes, Tito Luceardo, mira vos, de la gente que te estoy hablando, bueno, estábamos haciendo un programa de televisión con ellos, y después de una gira por todo el interior de Caís, y teatro, y cine, y que, en cine no, pero, televisión, en definitiva, cuando, cuando termino de cantar con Mariano, yo creo que había cumplido mi ciclo, dije, más de eso no voy a dar, Mariano me permitió ser el gran solista del tango, entonces, el gran solista, no importa el tango, yo con Mariano Mores me explayé musicalmente muy bien, a Piacere, y, y dije, bueno, ahora sigo con el, lo que había dejado pendiente, lo de Juanito Mores en la orquesta como cantor, lo dejo yo, porque el papá no quería, yo lo meto de pre, se lo meto de pre, y gracias a Dios porque fue una gran maya, y, no debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué a que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, y nunca, nunca más volví, qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tú, de tu grise, me dijiste al besar, el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido porque no te olvides, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel, no debí pensar jamás en lograr tu corazón y sin embargo te busqué a que te fui a ver con tu piel y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena, ¿qué será Grisel de ti? se cumplió la ley de Dios pues nunca, nunca más volvió y él te hizo tanto bien no te olvides de mí y te acuerdas de mí, no te olvides de tu grise Grisel, 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 ni te acuerdas de mí, Grisel, 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 Juanito Morez en la orquesta como cantor Lo dejo yo Porque el papá no quería Yo lo meto de prepo Y gracias a Dios Porque fue una gran pegada Y Me anoto en el tema Este del Festival Buenos Aires de la Canción Con Hoy le he visto pasar a María Junto a Silvio Soldán Y mi esposa Dolores E hicimos el tema Lo presentamos Y gracias a Dios Me fue tan bien Después aparece la película Con Susana Jiménez Con Solita Silvera Con Nelly Paniza Y compañía Una linda historia Don Hugo Hace un rato nombró a la muerte Que es inevitable Por supuesto Que queremos que venga Lo más distante posible Pero No Yo creo Pero la pregunta Yo creo que salvo una Salvo una mente enferma Quiere terminar con su vida O sea Bueno Yo puedo llegar a entenderlo Que llegue A un estado de tal Depresión Y De insatisfacción Por todo lo que Generó alrededor de él O se generó Alrededor de él Que pueda Querer quitarse la vida Nadie Nadie Solamente Él sabe lo que hace Nadie Nadie quiere Morirse Porque La vida es hermosa Y nos da Muchas satisfacciones La pregunta es Así como Algunos dolores Claro La pregunta es Como es Un Un jueguito Usted El día de mañana Se reencarna Pongaré ¿No? Nace de vuelta ¿Quiere ser cantor de vuelta? Sí Pero ¿Y qué género ¿Y qué género buscaría? Mira Yo tuve una gran oportunidad Yo tenía De representante Esto me queda en el tintero Como Como algo Que no No pude No pude Sí Bueno Para la vida que viene La estamos tirando Para la vida que viene Una asignatura Yo estaba Para ese entonces Cantando melódico Y era El comienzo Yo estaba con Waldo de los Ríos En esa época Grababa mi primer LP Y me llama Pepe Parada Desde los Estados Unidos Sí De Nueva York Me dice Mira Hugo Eh Viene acá A la A New York Se instala La London Records Que es la grabadora De Tommy Jones Inglés Sí La compañía inglesa Se instala En el Rock Feller Center Con un piso Y van a grabar Todo lo de Tommy Jones Y necesitan Un cantante Melódico Castellano Para el mundo Eh Pero te tenés que venir A instalar A Nueva York Por Los Contratos Por dos años Y Y grabar Desde aquí Para 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 Hispano Hispano América Y bueno Yo ya estaba Con mi Con mi Familia Aquí Estalado En mi casa Y Me costó Decidirlo Pero en definitiva Por 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 la vida Que yo llevaba Lo que me rodeaba Y por circunstancias De ese momento Decidí que no Eh Está bien que uno Yo tenía que quedarme Quedarme dos Dos años En el estado 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 Y alejado De la familia Y Por supuesto Uno en ese momento Elige lo que más cree conveniente ¿No? Sí En su momento Debe haber sido La decisión Correcta Ahora Así que si yo Si yo Volviera A Reencarnarme Esa parte No existiría Yo me hubiera ido A Estados Unidos No le pregunto a nadie Una carrera Ahí va la pregunta O sea Está Está Yo hubiera ido Una carrera muy distinta Más internacional Con Con grandes posibilidades Seguramente Eh Bueno A lo mejor no estábamos hablando En ese momento El problema que tiene el tango ¿Es la argentina O el argentino? Las dos cosas Las dos cosas Las dos cosas Eh Pero fundamentalmente La argentina Está un poco Con toda la que la amamos A nuestra patria Sí Eh Geográficamente Estamos muy lejos De donde se Se hace el puchero ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Ah No, no Y donde se cuecen habas Claro O sea Estamos un poco Si bien Dice que Eh Viste como dice Dios atiende En todos lados Pero Perdón Dios está en todos lados Pero atiende en Buenos Aires Bueno Dígamelo a mí Dígamelo a mí Que estoy en salve Bueno Esto es igual Cuando vos querés hacer Un movimiento importante A nivel artístico Tienes que pensar En el norte Lamentablemente O New York Miami Tienes que estar Como lo hizo Julio y Leesia Como lo hicieron Otros intérpretes Luis Miguel Tienes que estar En México La mayoría Tienes que estar En ese circuito Y desde acá Desde Buenos Aires No podés conquistar Nueva York Ni en Pedro Hugo Usted sabe Usted sabe Que yo a usted Estaba buscándole En conectarlo Ya hace más de 6, 7 meses Y bueno Y no No tenía la forma No tenía cómo Tampoco me gusta Molestar a nadie Para pedir un teléfono Y nada por el estilo Pero para mí Para mí hubiera sido Un honor siempre Bueno Pero no hay problema No voy a eso No voy a eso Tuve la suerte Que tengo mucha confianza Con Chiqui Y bueno Sí, querido amigo Y le dije a Chiqui Me dice Sí, cómo no te lo voy a dar Le digo Pero avísele No, no Llamalo de parte mía Bueno Pero Sí, ningún problema Y un abrazo Un abrazo para Chiqui A lo que voy Bueno Estoy agradecido en Chiqui Y ya me estoy lamentando Porque Ya llevamos más de una hora Hablando Y podría estar No, qué disculpo Podría estar Veinte años Hablando con usted Es un libro Un libro abierto Que Usted vio que yo A veces Para cambiar un poquito De tema Para conocer Algunas cosas más Le fui parando Le pido disculpas Le pido disculpas Porque me gusta Me gusta mechar varias cosas Aunque no soy periodista Soy curioso Y Y me gusta mucho el tango Y me gusta mucho Como canta Y una vez me dijo Un pianista Un pianista de Río Cuarto El señor El maestro Pedro Agüero Que me acompaña Cuando voy a Río Cuarto Un pianista Excepcional 82 años El pibe tiene Es una cosa de loco Y como es Y le dije una vez Cuando yo arrancaba Pedro Para aprender A quien tengo que escuchar Y pensó un poquito Y me dice Al único que puede escuchar A Hugo Marcel Ah, qué rico Entonces Desde ese momento Que hace nada más Que 12 años Que yo empecé a cantar Y hace 12 años Que me dijeron eso Así que El maestro Agüero Claro Don Pedro Y lo vas a Lo vas a volver a ver Hablo por teléfono Siempre con él Bueno Mandale un abrazo Grande Y mi agradecimiento Por el concepto Se llaman Junta Junta Brava Se llaman Junta Brava Bueno fíjate Agüero y Osvaldo López A los muchachos De Junta Brava Agüero y a López Mi abrazo Pero el maestro Repitió Con orgullo Lo digo Ahora sí Ahora me tiro Por favor Se lo pide Me pongo En la capa Del emperador Sí Porque Astor Piozola Le dijo Yo tenía que hacer Me llama Astor De Europa Y me dice Mira Hugo Yo estaba hablando No me lo dijo De esa época Y me dice Necesito que vengas A Europa Vamos a hacer Italia y París Roma y París Vamos a hacer María de Buenos Aires Versión Varias versiones Habían pasado Estoy hablando De la última etapa De Astor Me dice Vas a cantar Con Milba Y vamos a hacer Esta pequeña gira Por Europa Quiero que seas vos Entonces yo le dije Que tenía compromisos Ineludibles acá Que ya firmados Que me iban a hacer Un agujero Es imposible Le digo Astor Que yo te lo agradezco De mil amores Pero te puedo recomendar A alguien Dice sí A José Ángel Trelle Le digo Que conoce Tu repertorio Y José Ángel Yo hablaba con el representante De Astor Acá en Buenos Aires Le digo Mira Para mí José Ángel No conoce El repertorio De Piazzolla Mejor que nadie Es un gran cantante Un tipo Dúctil Y así fue Que lo llama José Ángel Trelle Y va a él En lugar mío Y le dice Hablando Con Con José Ángel Allá En Europa Dice Maestro Dice ¿Quiénes son los? Mira Dice ¿Vos no te quieres equivocar nunca? Escucha Agárrenme Al polaco Y a Hugo Marcelo Perdón Cuando uno nombra Y dice cosas Y Y si Si esta persona No vive No hay quien Corrobore Que lo que estoy diciendo Es verdad o mentira En este caso Como José Ángel Trelle Ya Vive Y gracias a Dios Por muchos años Él puede corroborar Lo que estoy diciendo Porque yo no me había enterado Más que por boca de él Un día me lo encuentro El Sadaí Y me dice ¿Vas a ver lo que me dijo Astor de vos? Bueno Que te conocía de chiquitito Porque yo en la época Estaba con Fresedo Que recién Prácticamente empezaba El primer año De mi carrera artística Me dice Te conocía de chiquito Sí Y yo a Astor Lo conozco de toda la vida Y me dice Me dijo esto Vos querés No equivocarte En tu carrera Escucha Con atención A don Carlos Gardel Al polaco Goyeneche Y a Hugo Marcel Y no te vas a equivocar Esas son palabras De Astor Piazzolla Y capaz que sabía Capaz que sabía Lo con Astor A mí me da mucho placer Claro Y mucho Mucho orgullo Pero de cualquier manera Nosotros somos medios locos A veces Medios introvertidos Ponemos a escuchar música Y volamos Yo hago unos especiales Para la radio Hice un especial Casualmente de Trelles Y escuchando La bicicleta blanca Estaba solo llorando Es una cosa de locos Es una cosa Es un tema Bueno La pasó bien La hemos pasado fantástico Recordando cosas muy lindas Para mí Muy gratas De mi vida No sé a cuánta gente Puede llegar a interesarles Pero para mí Fue un hermoso Volver a vivir Así que yo te agradezco a vos Esta posibilidad De estallarme Si usted disfrutó El 1% De lo que disfruté yo Yo estoy totalmente Conforto Totalmente Bueno Yo agradezco Te agradezco a vos A la gente de tu emisora A todos Al público De puntano Mi mejor La vida es un tango Se llama Nada más y nada menos Mi radio ¿Cómo se llama? La vida es un tango Ah la vida es un tango Nada más A toda la gente De la vida es un tango A los oyentes Pero a toda la provincia Que yo amo Y en la que tengo Como dije antes Muy buenos amigos Mi cariño eterno Mi agradecimiento Porque ellos Sostuvieron Esta carrera mía Junto con otras Otros públicos Por tantos años Así que yo Es todo agradecimiento Todo amor Y recíproco Porque es devolverle Un poquitito De lo mucho Que me dieron En tantos años Así que yo a vos Te agradezco Los agradecidos somos nosotros Por haber recibido Tanto de usted Y seguiremos recibiendo Cada vez que usted Abre la boca Y cada vez Que nos enseña esto Un abrazo grande La vida es un tango Un saludo a su familia Y desde ya Muchísimas Pero muchísimas gracias Que siga muy bien Un abrazo grande Ha pasado por la vida Es un tango El maestro El señor Hugo Marcel Muchas gracias Hasta otro día Que sigan Gracias